En 1950, Brasil sufrió la derrota más dolorosa en su historia, dejando una serie de modificaciones radicales en el fútbol brasileño, llegando incluso a cambiar para siempre el color de la camiseta. Yo soy Alex Hernández y esto es... Extra Cancha La Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de la Copa Mundial de 1942 para la que habían presentado candidatura la Alemania Nazi, Argentina y Brasil, por lo que 12 años después de Francia 1938, Brasil era elegida para albergar la cuarta edición de este torneo. Brasil tenía y quería aprovechar la oportunidad de mostrarse al mundo como una potencia del fútbol, para eso construían el estadio más grande del mundo, el Maracaná, el cual nació con dimensiones colosales, cuadriplicaba en capacidad al resto de estadios de Río y podía albergar casi un 10% de la población de la entonces capital de Brasil, algo fundamental en una época que la televisión daba sus primeros pasos. Brasil, como amplio favorito, avanzaría la segunda ronda como líder de grupo, ganando dos partidos y empatando uno. Si bien el campeonato se definió mediante una ronda final de cuatro equipos, el último partido se convirtió en una final de facto. El equipo favorito tras una campaña de invicto y goleador era Brasil, que llegaba con cuatro puntos producto de sus victorias por goleada frente a Suecia por 7-1 y España por 6-1, mientras Uruguay llegaba habiendo obtenido tres puntos frente a los mismos rivales, un empate por 2-2 contra España y una victoria ajustada de 3-2 frente a Suecia. Los principales diarios de Río de Janeiro ya tenían sus primeras planas impresas celebrando por anticipado el triunfo del equipo local. Había muchas carrozas adornadas ya preparadas para encabezar un auténtico carnaval de festejos y ya se habían vendido más de 500.000 camisetas con la inscripción de Brasil campeón 1950. El propio estadio Maracaná se encontraba decorado con pancartas en portugués que decía homenaje a los campeones del mundo. Además, las autoridades políticas brasileñas habían acuñado monedas conmemorativas con los nombres de los futbolistas de la selección local. Había una banda de músicos presente en el estadio con instrucciones de interpretar el himno del ganador al final del partido, a la cual no se entregó la partitura del himno uruguayo por considerarlo innecesario. También la banda había preparado una marcha triunfal titulada Brasil campeón, compuesta para la ocasión. El favoritismo del local había alcanzado incluso a las autoridades uruguayas. A pocas horas de comenzar el encuentro, la selección de fútbol de Uruguay recibió la visita de los integrantes del cuerpo diplomático de la embajada, solicitándoles que sufrieran una derrota digna, es decir, sin goleada. La prensa y la afición de Brasil habían creado un ambiente de triunfalismo excesivo días antes del encuentro decisivo, donde el triunfo local parecía inevitable, mientras que una victoria visitante era asumida como imposible. El 16 de julio de 1950, a las 15 horas, los equipos brasileño y uruguayo, así como el árbitro inglés Josh Reeder, fueron recibidos por el estadio Maracaná por casi 200 mil espectadores. El partido comenzaba y la fanaticada local puso la fiesta, y Brasil empezaba a inquietar la saga charrúa. Sin embargo, los ataques brasileños eran repelidos por la defensa oriental y una gran actuación del portero uruguayo Roque Gastón Maspoli. Los primeros 45 minutos fueron de dominio brasileño, pero no lograban vulnerar el arco de Maspoli y el descanso vino con un marcador sin goles. Pese a esto, Brasil solo necesitaba empatar para conseguir el campeonato, pero la afición pedía una goleada, o al menos terminar con victoria. Tras la gran odación, Freaza anotó el 1-0 para júbilo del público local. Varela detuvo el ritmo al reclamar al árbitro un fuera de juego inexistente, con el que quería restar tensión a la situación. A partir de ese momento, los charrúas se crecieron. En el minuto 66, Alcides Guigia escapó por la derecha y tras simular que remataría a puerta, optó por un pase al medio del área, donde el ingreso sin marca de Juan Alberto Chiafino le permitió igualar. Pero, el marcador pese a decir empate, daba el campeonato a los brasileños y la afición volvió a animar a los suyos. La historia iba a llegar cuando al minuto 79, un ataque entre Guigia y Julio Pérez por la banda derecha supuso la remontada. Guigia superó en la marca bigode, amagó un centro y logró que el arquero Moacir Barbosa dejase un resquicio en el palo derecho, para abatirle con un tiro raso. Los brasileños buscaron el empate por todos los medios, pero ya era demasiado tarde. Al cumplirse el tiempo oficial, George Reeder pitó el final y los uruguayos fueron los únicos en celebrarlo. La prensa deportiva brasileña se esfumó ante la gesta heroica de Uruguay, que contra todo pronóstico, venció a Brasil y se llevó su segundo título mundial. Sin embargo, el dolor y la tristeza en las calles brasileñas se notaban ante la sorpresiva derrota de los suyos. Incluso, cuentan las crónicas brasileñas que tras el pitazo final, la desolación en el país fue total, llegando incluso a la presencia de suicidios masivos en la población. Uno de los más afectados, para no decir el principal, fue el portero brasileño Moacir Barbosa. Tras la derrota de Brasil, la afición lo culpó del maracanazo, e incluso se retiró de la selección en 1953 y del fútbol profesional en 1962. Además, Brasil jugaba entero de blanco, indumentaria que cambió luego de aquel campeonato del mundo. Fue tal el impacto del resultado que desde la nación catalogaron como una maldición el color, por lo que se decidió que nunca más ocuparía ese tono. Y así llegó el tradicional verde y amarillo en el Mundial de 1962. Sin duda, el maracanazo ha sido el momento más doloroso en el fútbol brasileño, pero definitivamente, esto fue un parteaguas para cambiar la mentalidad de los jugadores, que en solo ocho años después, conquistarían el anhelado título de la mano de un jovencito Edson Arantes de nacimiento, Pelé. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó, recuerda regalarnos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones siempre que subamos un video. Esto es todo por esta parte, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!